El caballo siempre pone su cuota de valentía, por así decirlo, de competencia. Ya cuando está adentro de la pista, es un complemento, somos solo uno. Tú lo sientes que él quiere correr y tienes que empezar a manejarlo, contenerlo, pero tú estás tan confiado que vas a ganar en cosas de segundo y pases adelante. El caballo hace que la adrenalina sea así, a full, la velocidad, sentir el viento. El caballo lo presienta en todo. En cambio, si tú le das confianza al caballo, el caballo va a ser todo fácil. Últimos 200.